Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias a todas y a todos los medios de comunicación aquí presentes. La intención es dar a conocer a ustedes una posición inicial del grupo de diputados del Partido de Acción Nacional de la Cámara de Diputados en un tema que ha tocado el señor Presidente de la República y su informe relacionado con una mega obra que es la construcción de un nuevo aeropuerto internacional. Al respecto de la importancia de esta obra y por la trascendencia histórica que ha tenido el tema desde hace al menos dos sexenios, nosotros hemos considerado prudente y necesario proponer un punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política para que se pueda generar una comisión especial que le dé seguimiento a esta obra, como lo dije y reiterando por los antecedentes, por el presente y por el futuro que puede representar para el país este tipo de obras. Al respecto de la propuesta, el punto de acuerdo y para justificar detalles, propios diputados del grupo parlamentario han iniciado un proceso de coordinación con los senadores del PAN y aquí mismo queremos exponer ante ustedes detalles y razones por las que estamos proponiendo esto. Le voy a pedir al diputado Sergio Chang que explique a ustedes las razones por las que tendríamos que darle seguimiento a esta mega obra. Gracias coordinador, como ya lo señaló el diputado Isabel Trejo, el tema principal es precisamente el por qué la ocupación de un predio, una zona federal de 12.500 hectáreas que tiene una función y un servicio ambiental como un vaso regulador y un vaso de captación en el último reducto, en la última zona de la Custre en el Valle de México. El tema para nosotros como grupo parlamentario, por supuesto que no es oponernos a la construcción ni mucho menos al desarrollo de obras que aporten al desarrollo del país, sino precisamente a que lo que se haga por el país no se haga a cualquier costo, que el tema ambiental es un tema que tiene que cumplirse, así como el tema de transparencia, el tema técnico, pero el tema por supuesto de ocupar las 12.500 hectáreas de un área del lago de Texcoco que desde 1971 por decreto se estableció bajo protección, es un tema para nosotros de mayor importancia. Por eso, como grupo parlamentario y por las instrucciones de nuestro coordinador, estamos atendiendo el tema de la construcción del aeropuerto, de que éste sea respetando las normas ambientales, respetando el decreto de 1971 y más que nada respetando la sustentabilidad y el futuro de los habitantes del Valle de México. Esto es muy importante que quede preciso, no solamente los aspectos técnicos de construcción, hoy se tomaron una hora 40 minutos los miembros del gabinete para explicar a detalle la construcción del aeropuerto, pero no quisieron tomarse hoy ningún minuto para explicar el tema medioambiental e hídrico y lo pospusieron para el día de mañana. Eso quiere decir que no era el tema principal en el proyecto, pero es un tema que creo que hay que respetarse a profundidad. Muchas gracias al diputado Sergio Chang. Y queremos ponerlo en el contexto del tema de todo este tipo de inversiones, el proceso y las formas en las que se llevan a cabo las licitaciones. Le pediría al diputado que explique, que nos hiciera la correlación con el tema parecido a la línea del metro en el DM. Muchas gracias coordinador. Antes que nada agradecer la oportunidad de dirigirme a los medios. Como ustedes saben, en el Distrito Federal sufrimos de una línea 12 del metro que no fue licitada, que todo se hizo a través de sondeos, que la información no ha corrido de manera transparente, que no sabemos a ciencia cierta cuánto es lo que costó la línea 12 del metro, que no sabemos quién es quien finalmente la construyó y quién es quien finalmente está dando el servicio de este PPS o esta renta de los trenes. Lo que queremos es que en este aeropuerto esto no funcione o esto no surja de esta misma manera, que sean las autoridades las que sepan perfectamente mediante licitación y no solamente a través de un sondeo, que podamos saber perfectamente quién va a construir, quién va a tener los derechos de concesión, quién lo va a hacer funcionar y que todos como ciudadanos tengamos el conocimiento puntual de que esto se está dando. No se puede permitir que haya un nuevo esquema similar al de la línea 12 ahora en este aeropuerto. Muchas gracias. Pues ese sería el comunicado principal, desde luego que nosotros consideramos que es una obra indispensable, muy importante para la infraestructura del país, pero queremos asentar esta primera postura en relación con la misma y estamos a sus órdenes. Al respecto a las declaraciones de nuestro expresidente nacional y que queremos mucho, queremos respetarle su posición, creo que tiene derecho a exponer en su libro y en sus declaraciones, en sus entrevistas, su punto de vista, pero yo quisiera dejarlas ahí porque no quisiera hablar de una polémica innecesaria, hay que respetar las posiciones de un presidente nacional que además es miembro actualmente de prácticamente todos los órganos nacionales. Respetamos su posición y creo que no es ni conveniente de mi parte hacer algún comentario al respecto. Y en relación a lo otro, sí, yo tomé una decisión que comunico. El presidente de la Comisión de Hacienda será el diputado Damián Cepeda, que venía fungiendo como presidente del Consejo de Economía del Grupo Parlamentario del PAN, miembro de integrante de la Comisión de Presupuesto. A partir de hoy será propuesto a la Cámara de Diputados para que sea evidentemente comunicado al pleno de la misma y ocupe la presidencia de la Comisión de Hacienda. El diputado Damián Cepeda. Y también, como ustedes saben, también hemos designado al diputado Isayas Cortés como administrador del grupo y miembro del Comité de Administración, que también tendrá que ser procesado al interior de la Cámara de Diputados. Por este motivo dejará la Comisión de Salud, misma que será ocupada por el diputado Mario Dávila, que es integrante de la misma, que será el presidente. Y entonces esos son los cambios con los que cerraríamos el tema de las presidencias en las comisiones respectivas en el ajuste que hicimos en el grupo parlamentario. La precisión por lo técnico y por lo necesario exactamente de la información, yo le diría al diputado Sergio Chán que le precisara. Sí, y como comentó el exdirector de la Conagua, pero también pues ciudadano, ingeniero Luege, es el mejor, el peor lugar para cualquier ingeniero para construir un aeropuerto. Técnicamente podrán justificar y podrán decir que es posible la construcción, con todas las dificultades que eso implica. Pero el tema principal es la ocupación de 12 mil 500 hectáreas de zona federal, que presta un servicio ambiental y que estaba establecido en un programa de parque ecológico Lago de Texcoco, que aquí está, que se desarrolló desde 2008 a 2012 con fuertes inversiones para conservarlo en su servicio ambiental. Eso es lo que dice el ingeniero Luege y eso es lo que también nosotros estamos respaldando, que es, hay que tener también, no perder de vista el aspecto hídrico y ambiental. Por eso, la postura que nos ha, hemos acordado con nuestro coordinador de establecer esta comisión especial, para el tema no solamente ambiental que hemos precisado, sino también el tema de transparencia en todo el proceso. Este tema son 120 mil millones de pesos que se pretenden invertir y no es una cantidad menor, entonces tendrá que dársele seguimiento. En el tema ambiental es muy importante precisar, esa zona es el último reducto que ejerce una función de recarga en los acuíferos de por sí, sobreexplotados de la zona metropolitana y también es una zona en donde se produce un equilibrio, donde se recaban todas las aguas de los ríos que van a depositarse en esa zona, por las precipitaciones como estamos teniendo. Sin la zona de Texcoco, toda la zona aledaña estaría inundada. Precisamente el tema de la comisión especial tendremos que abordarlo y verificar el proceso licitatorio. Precisamente esa es la función que tuvo que haber tomado en cuenta el gobierno antes de decidir hacerla en 12 mil 500 hectáreas. Cuando se intentó en la administración del presidente Fox fue en la zona núcleo giral de Atenco, no fue en la misma zona, eso tiene que quedar muy claro. Con el presidente Calderón se analizó la posibilidad de hacerlo allá y la autoridad del agua le dijo al presidente Calderón, de su misma administración, que no era lo más adecuado. El impacto ambiental sobre 144 especies que migran a esta zona del lago de Texcoco, pues será evidente. Nos van a decir al rato que van a ver que los pájaros se vayan a otro lado. Bueno, sólo lo lograrán haciendo desecando lo que es ahora el lago de Texcoco. Definitivamente y la función de vaso regulador del lago de Texcoco es importantísima para todas las zonas aledañas. Sin ella, no quiero pensar que pudiera pasar en las zonas habitacionales. Al respecto del momento del anuncio de la creación, yo creo que todos estamos conscientes de que nos hace falta un aeropuerto internacional con mucho mejores características según las exigencias y las mejores prácticas mundiales y más con lo que está creciendo en el aspecto turístico y muchas otras necesidades comerciales del país. El anuncio del presidente es en función de una necesidad que existe. Lo que estamos diciendo es revisemos todo el proceso, incluido el de las empresas, incluido el de las inversiones y evidentemente el ecológico. En ese contexto queremos proponer el punto de acuerdo para la creación de una comisión especial, porque estamos creando comisiones especiales evidentemente de conformidad se van presentando algunos acontecimientos, como el caso de Sonora, estamos haciéndolo para investigar todo el tema de la afectación ambiental. Igual sería para esta inversión que es mucho más grande, de mucho más trascendencia y queremos hacerlo ahí. Dos, en el tema del presupuesto, no vemos un conflicto entre el PAN y el gobierno en materia de presupuesto. Lo que hemos dicho es, hay una obligación de la bancada de revisar con mucha rigurosidad, tanto la ley de ingresos como el presupuesto de ingresos, la correlación para ver la marcha de economía en el 2015, sobre todo por una polémica que se ha estado haciendo incesantemente, de manera recurrente, en relación con los pronósticos de crecimiento. ¿Por qué se hace? Porque pronósticos de crecimiento implica riqueza de mexicanos, generación de inversiones, generación de empleos, consumo interno y evidentemente mejoría de las economías de las familias. Pero son posiciones no de confrontación, sino de reflexión en el presupuesto y vamos a entrar a un análisis a partir de mañana mismo, en el que llega a las 5 de la tarde de esta Cámara de Diputados, el paquete de ley de ingresos y presupuesto de ingresos y ahí estaríamos trabajando. Yo lo que creo es que, evidentemente, de la creación de la comisión pueden ir surgiendo detalles para ver si se llega a decisiones como la que usted plantea. De entrada no me atrevería a decirle que la bancada estuviera proponiendo otro lugar a que cambiaran, sino cómo entraríamos a las alternativas de solución. Y tampoco queremos que surja por ningún motivo, ningún tipo de conflicto de carácter social. Es lo que menos querríamos. Nosotros no promoveríamos de ninguna manera eso. Esperamos que no sea así y esperamos que la solución al problema realmente tenga una ruta de civilización y una ruta de diálogo en base a la racionalidad de los datos que exponga el gobierno como ponente, evidentemente como propulsor de la obra. Y en relación a las comisiones, hay que esperar que comparezca el Secretario de Hacienda para explicar a detalle el miércoles 10, nos diga ley de ingresos y presupuesto de ingresos correlacionado con la glosa del informe que entrega el Presidente de la República, porque por ley obliga a hacer un análisis comparado de ley de ingresos de al menos 10 años y evidentemente pues al menos del año 14 con el 15, igual la proyección con futuros años. Entonces nos cae muy bien que el Secretario de Hacienda en la comparecencia ante el Pleno desahogue glosa y desahogue paquete. Y a partir de ese momento lo que pactamos en la Junta de Coordinación Política es que comparezcan los respectivos subsecretarios de Hacienda para explicar ingresos, egresos y el aspecto hacendario ya en las respectivas comisiones. Yo diría, Alfredo, que estaríamos primero apelando a que la información que se obtuviera en esta comisión, la racionalidad de las cifras objetivas, las condiciones dadas a conocer, evidentemente implicaría que el Ejecutivo fuera sensible a una posibilidad de modificar la realidad o a corregir o a que presentaran proyectos alternativos para que se salvara el tema del que estamos hablando. No estaríamos nosotros en la presunción de decir que como fuerza política en el Congreso fuéramos el contrapeso contra el Ejecutivo. Estaríamos en una posición de que todas las fuerzas políticas investigaran la pertinencia del momento, el lugar, la inversión, las empresas y que todo se hiciera en términos de una racionalidad entendiendo que necesitamos el aeropuerto. Pero no estamos en una posición de un contrapeso contra el Ejecutivo ni estaremos poniendo en entredicho si el Ejecutivo tiene que estar peleando con el Legislativo. Estaríamos buscando la forma de coadyuvar para que esta obra que es tan importante, pues sea evidentemente construida en las mejores condiciones para el país. Gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.